Muy buenas a todos. Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Arashimoba. Daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal. Y si sois la gente de siempre, la gente habitual, un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Vamos a una nueva partida del solo Q. A pocos, muy pocos días del parche del día 24, ese gran parche cambiará muchas cosas. Algunas no las cambiará. Pero bueno, vamos allá. Vamos a ver si salta la partida. Mira, hay dos españoles en el equipo. Sí, como que te lo van a dejar coger. Tengo una idea de lo que quiero jugar. Vamos a ver lo que saca el equipo porque no lo tengo claro. All at once. Vale. Harley Saber. Yo sigo esperando. Tengo el primer pick, pero no quiero piquear yo. Sí que he jugado tanque alguno, entonces... Mi idea es sacar Yuzon tanque, pero prefiero esperarme, ¿no? Porque si cojo Yuzon van a entender que es un línea de experiencia. Y alguien acabará cogiendo un tanque y me tocará ir a mí a línea de experiencia. Entonces... Preferiría esperar. Sí, para ti me voy a coger un Faramis. Venga, pues ya está. Vamos allá. Vamos a poner... Este. Yuzon para qué? Joder, macho. Tres veces, ¿eh? Vale, esta es la build que tengo preparada. He estado tanteando... Durante estos días, varias veces, Yuzon tanque. Yuzon tanque funciona muy bien. Pero he cambiado la build. Y yo creo que esta build puede funcionar muchísimo mejor. ¿Vale? Aquí igual habrá que modificar algún ítem. Pero sí que he sacado cosas en claras acerca de Yuzon tanque. Hay gente que dice con hacha sangrienta o con emblema de... Qué tonto es, ¿no? Mira, lo ves. Y se coge un franco. Cuando te crees que le has explicado las cosas a la gente en forma clara, te das cuenta de que no. Vale, y las cosas que he sacado en claras de... Si no hace falta que preguntes. Te lo he dicho cuatro veces. Las cosas que he sacado en claras de... De Yuzon tanque... No es para jugarlo con... Como dice alguna gente, con hacha sangrienta o con emblema de combatiente, ¿no? Con... ¿Vale? Porque si vamos a jugarlo tanque, tiene que aguantar. Por tanto, tiene que llevar ítems de daño. Por tanto... Puede que haga daño en early, pues el daño base, pero no después. Entonces, va a ser un porcentaje muy pequeño de vida que va a robar. No sé si ha aportado un 20% a la hecha sangrienta, si no me equivoco. Entonces, cuanto más daño hacemos, más robamos. No robamos todo el daño que hacemos, solo un porcentaje. Pero si hacemos poco daño, no... No vamos a robar mucha vida. Entonces, llevo probándolo ya durante varios días. Y pienso que es mucho mejor sin ítems de daño y con emblema de tanque. Para ganar un plus de daño con explosión de conmoción. Y con esta build... ¿Qué tiene esta build? Si otra cosa se ha quedado en clara y usó un tanque, es que depende mucho del dragón, de la ultimate. Ahí hay un mundo de entrar con el dragón y entrar sin. Y aquí lo que queréis es entrar a... Vamos, iniciar vosotros. Entonces, dependéis del dragón. Entonces, lo que preparan esta build es... 10% de reducción de enfriamiento del emblema de tanque. Más los otros 30 de los ítems. Del oráculo, dominio de hielo. Y lo que serían las alas de la reina o las alas sangrientas, como se llamen. Como le han cambiado el nombre tantas veces. Entonces, con oráculo tenemos reducción de enfriamiento, defensa mágica. Mejoramos también el efecto de curación de yuzón, de la pasiva. Y luego con dominio de hielo, pues eso. Metemos slow en área, metemos el efecto de anticuración. Está realmente bien. Luego con las alas ganamos un poco de daño. La reducción de enfriamiento y reducción de daño. Luego, revivir. Pero revivir creo que lo voy a hacer aquí antes. Y luego como último ítem, el yermo del guardián celestial. Para no tener que volver tantas veces a base. No lo he probado, obviamente. Vamos a probarlo como siempre aquí, a lo grande, ¿no? En rank. Pero yo os digo que le llevo ya unas cuantas partidas echadas a yuzón tanque. Y no me convence quitarle emblema de tanque. Ni tampoco meterle ítems de daño, ¿no? Lo veo mucho mejor así. Lo siento, pero es que me está provocando. Si dijeras que estoy jugando un badang tanque o alguna cosa rara. No sé por qué me corrigen. Yo quería que lo leyera, aunque no lo entendiera, pero bueno. Me están dándole al... Me está desconcentrando. ¿Vale? Esto se juega en alto, ¿eh? Lo juegan los dos globales. No es que me lo haya inventado yo. Mire, vale, está muertísimo. Y además funciona a 100% yuzón como tanque. Pero bueno. Para gente que piensa que el meta es Leslie y Hanabi y cosas así. Y Franco y... No sé qué más. Pues no, no se le puede pedir mucho más, ¿no? O que entienda que un yuzón es un buen tanque. Ya os digo que esto se juega en alto, elto. Mira. Y se muere con la pasiva. Pues ahí va la primera. Yo creo que Vale también estaba escribiendo... Ah, no. Pensaba que se iba a reír de mi yuzón tanque, pero no. Era para reportar a Moskov. Noto el dragón, pero bueno. Por supuesto. Y se murió. 1-0-2. Y ya estáis viendo cómo funciona. Por supuesto tenéis que ser muy agresivos. Y ya os digo que para mí depende muchísimo del dragón. Por eso una build con el máximo de reducción de enfriamiento. Lo veo súper clave para sacar un yuzón tanque. Más que meterle algún yuzón de daño. Ya estáis viendo a quién le ha tocado el tonto de la partida. No, se queda corto de daño. Me imagino que está aquí en el arbusto. No, no me han visto. Lo que pasa es que no creo que lo matemos. No, está Moskov aquí también. O sí. Ahí te va, Frankito. Pues cuidadito. Ya os digo, no le falta daño. Hace muchísimo... Mira, Vale. Se escapó. Nada, fuera. Yo os digo que ganáis un plus de daño con el emblema. Y está muerto Hayabusa, muertísimo. Voy a intentar lanzarlo por el aire. Ahí está. No se la podía meter a Eudora. No me lo puedo creer. Y me mató. Como siempre, la torre MVP, 4-1-3. Ya estáis viendo el potencial de Yuzo en tanque, ¿no? Y Balmón 0-1-0 con uno de los héroes más meta. Eso sí que es meta, Balmón. La pena es que no lo sepa jugar. Porque vamos, que te mate una Lugar. Vale. Ya tengo la ultimate. Ya veis que no pierde daño. Que tiene un buen daño base. Greñar solo arriba. Y así todos los días, con gente así. Luego me llaman a mí el tóxico. No sé si me sigue Hayabusa. Tengo ya el dragón. Sí. Yo creo que están los dos muertos. Mira, está Vale aquí también. Y estos caramelitos ricos. Ya os digo que es súper clave el dragón para tanquear. Sobre todo para iniciar. Está probando... Está probando... Y vale, está mortísimo. No me da tiempo ni a tocarlo. Está probando builds. Está probando emblemas. Y lo que mejor funciona para mí es esto, ¿no? Para gustos, colores. Pero, en mi opinión, a mí sí me funciona perfectamente. No, ya lo estáis viendo vosotros. Y la última y para mí es que ahora lo que sí. La que pena que no me la he llevado. Pero míralo que aguanta, ¿eh? Para que nadie diga de Yuzón tanque. A ver, necesito... Más que nada hacer tiempo, ¿no? Ya os digo que hacer tiempo mientras se recarga la ultimate. Yo os recomiendo que no os lancéis a iniciar. A menos que sea una oportunidad muy clara, no... No os lancéis sin el dragón porque se nota muchísimo. Y de ahí llego tarde. Tardísimo. No, mataron a Hayabusa. Acabo de malgastar la última y tontamente. Pero bueno, ese tiene bastante cooldown. Por eso el tema del 40% es reducción de enfriamiento. Se ha tirado Aldous a por ahora. Madre mía, qué lamentable. A un toque de vida y la acaba matando la torre. Mora Granger. 20 segundos para la ultimate. No parece que vaya a venir aquí nadie. Ah, pues sí. Qué pena. Mira, vale. Está aquí solito. Ven aquí. Pero mira, ya estáis viendo Balmon lo que es. No soy capaz ni de meterle la primera o la segunda ulti. Vale, dominio de hielo. Ya estáis viendo cómo baja ahora, eh. Nada, 15 segundos. Se murió la torre en BVP, como siempre. Lo que le va a cambiar en el siguiente parche es que... Nada, se escapa al lugar. Lo que es en early, cuando os metéis debajo de la torre vais a aguantar... Y la acabo pillando. Vais a aguantar un 10% más. No, pasó de meterme ahí. Y luego a las otras torretas le van a subir, creo que son 500 puntos de vida. Así que va a hacer que las partidas se alarguen, ¿no? Que el early no sea tan rápido. Aldous. Bueno, me ha visto forzado hacerlo. Pero bueno, ya baja bastante. 40 y algo segundos. Y no está a nivel 3 aún. Lo que pasa es que está el equipo muy separado, ¿no? 21 segundos. 21 segundos. Por eso os digo que hasta que no tengáis la ultimate... Limpiar, farmear o hacer lo que os dé la gana. Pero no os recomiendo que os lancéis a... A por todas sin la ulti. Mira, de segundos. ¿Dónde está? Está aquí. No, le va a pillar Hayabusa. Si no lo mato yo. Venga, fuera. Mira, Franquitón. Mira, la torre se salva. 4-1-8. Y ya veis como esto funciona a las mil maravillas. Sí. Eso decía yo, pero bueno. Que se lo explica el inútil de Balbon. Ya está viendo que esto funciona. Epa. 3 segundos. Vale, escapa de aquí. Lo que pasa es que meternos así los dos solos contra los cinco es un poco... Es que lo que no quiero es malgastar la ultimate como antes. Mira, las alas. Mira, había aquí dos. Venga, fuera. Que mirad lo que aguanta, eh. Pero eso os digo yo que en este juego los tanques... Los combatientes están más hechos a ser... Tanques que los propios tanques, ¿no? Tengo segundos para ultimate. Lo que pasa es que ya están metidos en torre y aquí ya se complica un poco la cosa. 4-1-10. No me lo va a dejar. No me lo va a dejar. O sea que se están dando aquí de... Mega franquito. Ya estáis viendo que es una bestia y uzo un tanque. A mí ya os digo que me encanta. Además es súper divertido. Y aquí llega el Lord. Y esto tiene pinta de que no lo van a poder defender. Y el pobre Aldous que está totalmente fuera de la partida. Y ahí está la partida. Pues ahora habéis visto cómo funciona de bien este yuzón tanque. Y os recomiendo que os probéis esta build. Muy importante para reducir el cooldown de esa ultimate. Y para poder pelear en condiciones. No hay MVP. 9,3. Escapa por muy poco. Es muy complicado sacar un MVP con yuzón. Así que nada, chicos. Yo con esto os dejo. No olvidéis dejar vuestros me gusta. Vuestros comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.